Las personas asisten a servicios religiosos, como la misa católica, para buscar alivio espiritual. Allí uno descarga sus penas, sus problemas. Renueva más que todo espiritualmente. Pero también buscan ese mismo alivio los que asisten a cultos evangélicos. Uno se siente diferente, se siente como nuevo, se siente como que se olvida de todo. Encontramos paz, seguridad, tranquilidad. Y la paz espiritual podría tener efectos positivos en la salud de los asistentes. Al tratar estos temas desde un púlpito o desde una misa, también las personas encuentran esa solución o esa descarga emocional. Al conocer todos estos temas desde una perspectiva bíblica. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard revelan que aquellas personas que asisten a oficios religiosos tienen la probabilidad de enfermarse un 27% menos o de padecer de algún tipo de cáncer. Se ha comprobado también que el estrés baja las defensas del ser humano, las defensas que tenemos en nuestro cuerpo. Al bajar esas defensas nos volvemos más vulnerables a adquirir cualquier tipo de enfermedad. Pueden ir desde enfermedades respiratorias hasta cáncer. Para quienes asisten con frecuencia a cualquier iglesia, aseguran que la oración tiene un gran poder de curación. Porque hay enfermedades que no la curan los médicos, solo Dios. Gracias, Señor. Gracias. Al finalizar el culto nosotros nos sentimos alegres, felices, nos sentimos de una forma diferente. Si nosotros venimos con problemas, con necesidades, sentimos que Dios es aquel que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos llena. El estudio abarcó 17 años, analizando a 74.500 personas y demostró que quienes asistían a misa o cultos religiosos tienen menos posibilidades de padecer algún tipo de depresión, así como de sufrir un ataque de ansiedad. Muchas de las enfermedades crónicas que padece el ser humano, su raíz específica viene del área psicológica. Más que todo cuando son problemas de estrés, de ansiedad. El estudio, que fue presentado en los últimos meses, es el primero en demostrar científicamente la influencia de lo religioso en las personas. Max Villalta para Tele2.